¿Sabes qué es el misterio? El misterio es búsqueda, es aventura. Es enfrentarte al rostro del miedo, cara a cara. Es visitar los lugares más enigmáticos del mundo. Es la primera vez que un canal de televisión llega a esta zona. Llevo años recorriendo el planeta, buscando respuestas, y lo que he encontrado es alucinante. ¿Te provocó mucho miedo? Muchísimo. Comienza nuestro viaje en busca de misterios. Misterios, con Lorenzo Fernández Bueno. Estreno el próximo martes a las 10 y media, solo en DMAX. ¡Gracias!